Es la segunda opción. La tercera opción les encanta a las chicas. Los abdominales. Los abdominales. La tercera opción. Cuarta opción que ayuda bastante. Y les encanta a las chicas. Les fascina a las mujeres. Es la cartera. Y te mata galán. Así dicen. Y por último, así dicen, carnaval. Y por último. Esto sí, de verdad, que las chicas lo miran bastante. El Puppies. Ahí están las cinco opciones. Ahí están las cinco opciones. Los ojos. Repita, que repita. Los abdominales. La cara. Los abdominales. Si. Los abdominales. Los abdominales. Gracias.